Para dormir a un elefante se necesita un chupete grande Un zonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada, acomodale bien la almohada Para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante